Ok, pero lo curioso... Ay, es Erick que sigue siendo radioactivo. Oye, y tú sigues siendo Erick. Pero fíjate, algo... A ver. Algo curioso, otra de las anécdotas por las que igual muy pocas personas acuerdan, es que en determinado momento, de espacio y tiempo, de repente sale el disco Suropa. Yo creo que es uno de los puntos así medio críticos de radioactivo. Sale el disco, ustedes lo tienen, y empiezan a describir en un programa de extensión como de una hora, pero igual parecieron dos horas porque se detuvieron en cada detalle, porque había un fan muy grande, tanto de YouTube como de esta estación, el señor Arturo López Gavito. Y empiezan a describir todo el proceso con el cual fue producido este disco. Entonces, tanto yo, de un lado de un estéreo, pues empiezo a escuchar que empieza a haber actividad en una estación de radio, cosa curiosa. Y empiezo a ver, bueno, por qué se empiezan a enfocar, después de haber presentado Until the End of the World, hubiera sido obvio, pero por qué se empiezan a enfocar tanto en una música como lo que viene del Suropa de YouTube. Y era, ahora sí, como que el refrescar un poquito la radio con la música alternativa, pero también la tendencia pop que había en ese momento, que después, bueno, ya sería agarrado como en el nombre de un álbum. Pero en ese entonces yo empiezo a escuchar radioactivo. Luis Roberto Márquez, que también debe tener anécdotas terribles de la plataforma radioactiva. Pues yo más bien de una época más cercana, quizás, un poco más cercana. Esa época que menciona de Carlos, si mal no recuerdo, fue cuando fue el relanzamiento de la estación. Claro. Por ahí de mayo, junio de 1993. Sí, claro. Fue el especial de SuTV, creo que es el que estás mencionando. Sí, seguro. Yo en esa época, este, yo produzco la estación en ese momento. Bueno, en esa época había venido a la Ciudad de México a sacar mi licencia de locutor, algo así. Y me acuerdo que escuchando estaciones dije, no, pues WFM, este, en ese momento a mí en lo particular no me gustaba, solamente algunos promitos o algo así. Pues Alfa estaba en su rollo, Rock 101 también, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Y escuché Dial, a ver qué había en Dial, ¿no? Cómo había avanzado Dial. Y me encontré con una voz en inglés que decía Radioactive. Ya sabes, ¿no? El Caroli. Sí, ah, qué curioso. Radioactive. Hacía un año y medio yo había tenido un programa en Colima, donde empecé a hacer radio. Locutor de MTV nada más. Que se llamaba Radioactividad. Por eso me dio mucho la atención. Después localicé a Martín, le dejé un demo, seis meses después llegué, etcétera, ¿no? Pero es extraño, ¿no? Cómo la gente en general, yo quiero resaltar eso, que con forma radioactiva en este momento, yo creo que más bien ha llegado porque ha querido, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos buscado a la gente, excepto quizás en el caso de Ilana. Este, yo creo que en muy pocas ocasiones hemos buscado a la gente. Pero también un buen invitado, ¿cómo no? Que también se unió al concepto, después al Mañanero, por José Enrique Fernández, una persona que tiene una visión, ya no digas de radio, de música, a nivel personal y demás. Que también se unió. De generación. De generación, tal vez, ¿no? También, a ver, Raúl David. ¡Rulo! El rinflón a dieta que está por ahí. A mí me gustaría saber cómo llegó José Enrique Fernández. Gracias, Levanti. Rulo, platícame lo que me dijiste el otro día, de cómo fue que entraste al directivo en tres sesiones. Ah, lo que pasa es que estábamos en Los Ángeles, íbamos a entrevistar. Así, yo trabajaba en Eres, y de repente los de radioactivo, yo solo conocía a Gavito. Entonces, los demás, cuando los trataba en algún viaje o algo, eran medio sangrones. Julio era así, medio sangrón. Es un lado gordito, déjame el lugar. Entonces, eran así, medio sangrones. Entonces, bueno, iba José Enrique, pero yo no le hablaba mucho, ¿no? Total que, rumbo a la entrevista de Asil, ya me puse a platicar con él, bla, 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 bla. Hice mi entrevista, y regresamos al hotel, y yo iba con un fotógrafo de Eres, que es mi amigo, ¿no? Entonces, íbamos a ir a Melrose, a comer, a lo que sea. Pero es que todos son tus mejores amigos, Rulo, es lo que no sabe la gente. Bueno, él es mi amigo. Y estaba José Enrique ahí esperándome, ¿no? Después de la conversación en el camino, mi amigo José Enrique. Y me dice, oye, vamos a comer. Yo dije, pues este cuate quiere hacer amigos o algo. Le digo, no, yo voy a ir a Melrose. Pues voy con ustedes a Melrose a comer. Y yo dije, bueno, pues ya está muy necio, vamos. Entonces, ya ahí en la comida me dice, oye, estamos haciendo un programa de radio nuevo que se va a llevar el mayamero, que no sé qué, no te gustaría estar. Y siempre todo el mundo te propone cosas. Vamos a hacer una revista, vamos a hacer un programa, no sé, mil cosas que siempre te proponen. Entonces, le dije, sí, órale, pues estaría padre, ¿no? Entonces, bueno, comimos, lo que sea, regresamos. Dos semanas después me habla, oye, te sigue. Siempre te proponen, Rulo, ¿a quién se le ocurre invitarte aquí a hacer un programa? Por favor, a José Enrique Fernández, ¿no? No, solamente él. Ese muchacho visionario que con su edad puede detectar el... A Eric Martino, bueno, la primera persona que me puso frente a un micrófono fue Eric Martino en WFM, en un programa que tenía que llamar Sesión. Y yo... ¡Un aplauso para Eric Martino! Tartamudeaba de una manera, ¿verdad, Eric? De hecho, me decía, a ver, pásale y di lo que quieras en Gabina, ¿no? De algún grupo de rock, en español o lo que sea. Y no podía, entonces tenía que empezar él a hacerme preguntas y yo ya hablaba, ¿no? Bueno, pero regresando a lo de radio, me hablaba José Enrique un día, ¿no? Allí al aire. Oye, ¿te sigue interesando la oferta? Pues sí. Espérate, pero tú estabas en ese momento en la máquina de escribir diciendo, hoy, mi querido Tauro, tendrás un día maravilloso. No, bueno, estaba en mi computadora. Tenías computadoras, tenías computadoras. Pero bueno. ¿Y qué te dice José Enrique? Oye, ¿te interesa estar...? ¿Te sigue interesando? Yo, pues sí. Pues vete a grabar el promo que ya va a salir. Le digo, estás loco. Porque aparte sí me tenían así como con latiguito, ¿no? No podía salirme así a cualquier hora y nada. Entonces le digo, no, no puedo. ¿Cómo crees? Que no sé qué. Y entonces ahí vino el promo que era como el cuervo, ¿no? De cuatro personas que se morían. Y en el promo salen todos menos yo. Exacto. A ti te tuvimos que inventar que te había comido un tiburón y el testimonio de un lanchero que había visto cómo te había comido un tiburón y todo eso. Y yo les dije, bueno, ¿y por qué no vino Rulo? No, pues es que no podía. Ups, qué poco, considera la radio. Pero fíjate lo curioso es que ahí todavía no conocíamos a Rulo. Nadie me conocía. Y finalmente, digo, a mí me ha tocado compartir mañanas malas, buenas con este señor. Pero afortunadamente, lo que sí te puedo decir es que nadie sabe cómo se empieza a componer un equipo. Y yo creo que finalmente lo que fue como un, tal vez como una invitación de una persona se convirtió en un compromiso. Y finalmente me da mucho gusto decir que Rulo se integra a una estación que finalmente es lo que nunca pensamos. Programas que nunca pensamos conformar. Horarios que nunca pensamos trabajar, ¿no? Que es bastante difícil. Y digo, esa es la historia de Rulo, la historia de Edgar, de un servidor. Y todos finalmente caemos en una olla, vaya. ¿Te acuerdas el final de La Negra? Bueno, entonces yo dije, ya como no fui a grabar, pues ya no me dieron la chamba, ¿no? Ya, ya, ni modo. Y de repente oigo radioactivo y está en un promo mi nombre, ¿no? Yo decía, chale, ¿qué es esto, no? Esto ya es compromiso. Y la siguiente llamada es 21 viernes en la noche. Vamos a practicar. Y ahí conocí a José, bueno, ya conocí a José Enrique, a Jaime Camil, a Leca y yo. ¿No los conocías? No, claro que no. A Jaime lo había visto y nos saludábamos, pero fuera de eso no lo conocía bien. A Leca ni hubiera la había visto. Perdón, Rulo, que sí sonríes para la foto, perdón. A ver, a ver. ¡Muy bien! No, no, lo que pasa es que tenemos un corte comercial aquí en Puerta. ¿Qué les parece si vamos a corte comercial a la canción y regresamos aquí con un poquito más de los detalles de la historia? Bueno, y está pendiente lo de los acertijos, ¿no? La respuesta ya está lista, ya está lista en la grabadora. Señores, nada más es que tú me digas, José o Ricardo, y la soltamos. Bueno, un corte comercial, una canción de la historia de radioactivo así medular, que está en el DNA de radioactivo. En el tuétano. En el tuétano. Esa, bueno, y otras por ahí que iremos poniendo durante un ratito más. ¿Por qué mejor no nos vamos a la sección de finanzas porque el dólar acaba de subir a 15 pesos? ¡No! Las chivas son campeones. Con nosotros. Hubo un pequeño grupo de repente que aparece con una portada de estas ahí en una tienda de discos. Dices, bueno, a ver, vamos a comprarlo, se ve interesante, te lo llevas. Y de repente, ¿quién pensaría que crecería hasta ser producido por Brian E., no? Oye, perdón, pero es que este sencillo no era sencillo en ningún lado. Lo vimos ahí, nos lo llevamos. Ni en Danesa 33 era sencillo. Hacer antes, en la búsqueda de tratar de encontrar cosas nuevas, tirábamos a la basura el billboard, tirábamos a la basura todo lo que había. Y de repente te encuentras con muy buena música, caray. ¿Qué hay aquí? A ver, este disco, ¿qué tiene? ¿Qué es? Oigámoslo completo y decidíamos nosotros cuál iba a ser el sencillo de James. Dijimos, este es el sencillo de James. Muy buena canción, yo creo clásica de un periodo de hace cuatro años en que la estación comenzó y de repente empezó a sonar con propuestas tan válidas como James, que ahora ya está más consolidado, como U2, como, pues, ¿cuántos nombres, caray? Inclusive las estaciones, porque yo también, es una cosa que hay que reconocer, ya había algunas estaciones que tocaban música alternativa. Sí. Rock 101 se aventó un tiempo, y bueno, no un tiempo, un rato largo, casi desde que empezó a surgir la música alternativa. Ellos presentaron a U2 en México. Yo creo que es algo que yo he platicado varias veces, que de alguna manera la discografía más rica en música de alguna época determinada la tuvo Rock 101. Bueno, y también, y también, programas en WFM como Radio Cabeza, programas como el de Eric, que bueno, no sé si... Sector 96. Sector 96, cómo no. Ya había muchas cosas, pero era como, toquémoslo a ver qué pasa, ¿no? Pero no era, nunca alcanzó a ser el alma íntegra de una estación de radio. Fíjate, a mí me da mucha risa que una de las voces que recientemente se integraron al concepto de radioactivo, y lo platicamos la semana pasada porque fue su cumpleaños, es Eric Martino, que yo conocí porque de repente en ese andar y buscar y tratar de encontrar una sintonía, una frecuencia que te hiciera sentir lo mismo y el orgullo de presentar canciones, de repente me encuentro a Eric Martino con una estación que tal vez muy pocas personas trataban de levantarla, de repente era 1990 y había personas comprometidas con la radio, con un concepto, con tratar de enriquecerlo, y de repente me encuentro a Eric Martino haciendo una premiere de singles de esa película de Cameron Crowe, de repente me invita a la estación, asisto, platico con él y el día de hoy me toca en lugar de... Yo no me la sabía, Samuel. En lugar de ser radioescucha, como en ese entonces, 1990, 1992, una cosa así. Yo paraí de 92 eso. Y de repente me toca en lugar de ser radioescucha compartir el micrófono con una persona tan profesional y tan rica como el señor Eric Martino que de jueves a sábado está enriqueciendo los micrófonos de radioactivo. Cuando el pobre Eric andaba entre me fallaste corazón, luchando, luchando contra muchos de repente aparecía el promocional del programa de cine, ¿cómo se llamaba que producía? El Cácaro. El Cácaro. Vamos a marcarle a Martín, ¿no? Marquémosle. Ojalá y esté y a ver una... Pero bueno, finalmente se integra el equipo de radioactivo como una de las personas que ya está en un cambio total después de la música alternativa. Yo creo que la resaca de la música alternativa, este hombre en lugar de vivirla, se mete a la música electrónica y ahora es un DJ popular y famoso. Y ahora está... ¿Quién imaginaría al más serio de la estación, al más coherente? No tan popular como el DJ Skull. Por favor, veje su recado después del tono. Ah, Martín. Martín, bueno, pues es un mensaje de radioactivo 98 y medio. A ver, acerca del teléfono. Es un mensaje de radioactivo 98 y medio de todos tus amigos que tienes por acá. Y bueno, queríamos tener una conversión contigo de él que no la pudimos tener. Bueno, pues un saludo, ¿no? Feliz cumpleaños. A ver, un saludo, Martín. ¡Hola! Ahí te va el saludo. Hola, amigo de Zeta Aureo. Saludos, Martín. Hasta luego. Pues finalmente yo... Ahora nada más nos faltó decir que la hora y el día, ¿no? Para que sepa exactamente cómo pasó. Es un máquina seguro se los dice hoy. Pues ya sabe que el día, ya sé cuál es, cuando inició radioactivo finalmente. Y después, pues felicidades y a ver si nos habla al rato. Bye. Oye, curiosamente ayer hablé con otra persona que deberíamos hablar con ella, pero está muy difícil porque está en Irlanda ahorita, que es Gaby Martínez. Sí, claro. Que ahora la pueden ver en sus pantallas a través de MTV. Ella hace noticias MTV, salen todas las cápsulas. Ella es el mañanero, bueno, o el programa de la mañana, ¿no, José? Claro. De seis a nueve. Fue la que integró el rap a radioactivo. Claro, lo que es el hip hop, el acid jazz, etc. Gaby me decía, oye, es que hay cosas buenas. No se pongan a que no hay que tocar rap. De veras hay cosas buenas y traía y traía hasta que de repente PM Dom nos convenció. Y Arrested Development, ¿no? ¿Sabes qué canción me pedía mucho a mí? Ella me hablaba, cuando salió de aquí justamente, acababa de entrar la canción, el single de Two Princess. ¿Cómo se llama el sencillo, caray? Two Princess. Two Princess, exactamente. Y me lo pedía mucho, pero muchísimo. Y ella me dijo, esa canción va a ser un éxito, créemelo. Pues pasó el tiempo y creo que es la canción por la que se recuerda ese grupo, ¿no? Después de eso no hubo nada interesante. Vamos a dejar esta rola, ¿no? Hip Hop Hooray. Hip Hop Hooray. Hip Hop Hooray. Hip Hop Hooray. Ho, 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 hey, ho, hey, ho, hey. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Not to my nature, Hip Hop Hooray. Aquí en Radioactivo 98 y medio. ¿Qué hora son? Son las 10 y media de este viernes. Este viernes que es de festejo. Viernes de festejo. Festeje con Radioactivo. Festeje con Radioactivo. Si no hay fiesta, lo restamos como fiestero. ¿Vas a festejar con nosotros o te vas a ir a tu guarida? Festejaré con ustedes un rato y después tendré que irme a donde laboro. No, luego, luego. Luego, luego. A cuidar el negocio. Hay que sacar para la chuleta. Está bien. No, hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. Oigan, por cierto, si quieren mandar faxes, háganlo al 633-1089. Lo estamos leyendo. Por allá llegó uno que dice, es una frase que dijo José en el lanzamiento de Radioactivo que dice, nos pasaremos la vida buscando cómo alegrar corazones, lo cual nos alegrarán los nuestros. Y todos estaremos en el mismo radio. Y esto lo mandó Eddie Mix, pues gracias por haberlo mandado, seguro yo, seguro, el momento en el que José salió al aire, en esa primera transmisión histórica hace cinco años. Por ahí algo que se ha ocultado ahorita o ha pasado desapercibido, pero José también salía al aire, José Álvarez salía al aire de lunes a viernes, de una de la tarde a cuatro. Pero con programas de ovnis. Exactamente. Bueno, esto fue en la noche, pero durante el día. A ver, ¿qué información tan interpolada? Eso fue en la noche. Eso es lo que es la interpolación. Eso fue en la noche, pero en el día anunciaba José Álvarez. Soñaba con ser nuestro guiñaki manero. A ver, José, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia como locutor y director al mismo tiempo en esa primera etapa radioactiva? Bueno, a mí me gusta, siempre me ha gustado la cosa de ser el director y siempre me ha gustado también la cosa de ser locutor. Lo que pasa es que no soy locutor, entonces me di cuenta un día que no era locutor y que no tendría por qué, porque bueno, yo soy el que juzgo a los locutores, entonces imagínate. Y yo porque todavía no me doy cuenta. La autocrítica. No, porque tú sí lo eres. Ah, gracias. Gracias, patrón. Uno no lo es, bueno, pues no, no puede ser locutor, no puede ser. Pero en ese entonces, Dial, ¿qué transmitía? Digo, había un... Bueno, ¿dónde está Raúl Rico? En Dial, yo me acuerdo, por ejemplo, un programa que yo siempre oía, se llamaba Bongolandia, que era de rock en español, no sé si tú te acuerdas de ese, José. Claro. Claro, hombre. Y había un montón de programas. Lo que pasa es que yo tenía en memoria una sesión de música clásica y un buen día la estaba oyendo y de repente ya era Dial FM y ya era de rock. Ryan Adams. Entonces fue una grata sorpresa, ¿sí? Que, este, bueno, pues toda esa música, Bon Jovi, Peter Murphy, bueno, Peter Murphy era lo más atrevido, más bien rock set, era una tendencia un poco más conservadora. Pero ya después fue como public image, limited. Pero había, exacto, es que había un periodo de Dial en el que de hecho las mañanas, yo me acuerdo ir a la universidad y escuchar música alternativa que no se programaba en ninguna otra parte en Dial, que no tenía, tenía, tenía un nombre como amanecer algo o alguna cosa así. Ranchero. No, pero es que no, es que te estás confundiendo, ¿no? Ahí está, ahí está un poco también la confusión. Era un programa que pasaba ya cuando era, acuérdense que de Dial, se acabó lo de Dial y pasó a ser 98.5. Oye, en esa parte. Sin ningún nombre. En el 98.5 estuvo, eh, el Capitán Zeta. El Capitán Zeta. Oye, José, discúlpame que te balconé, pero esto me lo ha comentado Raúl Rico, que desgraciadamente ya se fue, el Raúl Rico fue el primer programador de Radioactivo y en alguna ocasión me comentaba cuando me dijo, yo, no, pues yo programaba Radioactivo y me sorprendí mucho porque ahora Raúl es el productor de Pulsar, él hace los promos de Pulsar FM, Estación Hermana de Radioactivo. Me dijo, bueno, yo cuando programaba me acuerdo que José se espantaba de que pusiera Van Halen porque sé que era muy pesado. ¿Qué pasó? No, era al revés, no, pero era muy pesado. Te voy a explicar por qué. No, esa es una cosa que también, bueno, qué bueno que lo preguntas, pero yo lo que quería poner era otra cosa porque me parecía que eso no era pesado porque musicalmente fuera pesado, sino porque era pesado porque estábamos en la onda de Pale Saints, estábamos en la onda de Phil, estábamos en la onda de James, estábamos en otra cosa, entonces eso rompía todo lo que estábamos, no porque fuera pesado Van Halen o no lo fuera, era porque había otras cosas que valdrían, según a mi criterio, eran mucho más la historia de Radioactivo. Era pesado para Radioactivo. Era como la ruptura. Nosotros andábamos en Stone Roses, andábamos en IMF, andábamos en Jesus Jones, andábamos en otras cosas. Y Van Halen era como el rezago de, que luego, bueno, fue la comprensión y fue cuando ya Radioactivo finalmente tomó una postura, que era, bueno, mezclemos eso que es bueno con esto que nosotros creemos que es bueno, que luego acabó siendo lo bueno, porque cuando tocamos live, que me gustaría oír live, la de, no, 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 Pale Life de Riverside, me gustaría oír la que fue de las primeras canciones, así que también empezamos a tocar. Ahora, hay una época en la que Radioactivo... Lo que pasa es que Juan Pablo Padrón está, disque, organizando los discos, no conoce ni medio disco, no sabe ni dónde están, ni cómo. Ahora, Pain Lies on the Riverside. José, había una época en la que Radioactivo tenía... Pain Lies on the Riverside, ¿no? Sí, claro. José, José, había una época en la que Radioactivo marcaba en el rating 0, 0, 0, 0, nada, ¿no? Sí me acuerdo. Bueno, fue cuando iba a cambiar para Estéreo Tú. Ay, no, es otra clave muy secreta que tampoco creo. Es eso de Estéreo Tú. Así se iba a llamar esta estación de radio. ¿Cómo creen? Eh, tú. Bueno, yo lo único que quiero decir es que José Álvarez, después de haber estado en ferretería o en la producción de este tipo de objetos de industria, pasó a la radio y comenzó a aprender, yo me acuerdo de que me decías mucho, José Álvarez, hay que aprender de esta gente que ahora está de alguna manera cooperando con la operación de la estación lo que más se pueda. Hablamos de Martín, de Joaquín, de otras personas, de Alejandro González, Iñárritu, Raúl Obrecht, que ahora, bueno, son publicistas de alta categoría, y él me dijo, hay que aprovechar lo más que se pueda. José Álvarez no tenía más que el contacto de la amistad con Alejandro González, y me dijo, si aprendemos mejor, es más, lo voy a decir textualmente, si mamamos lo mejor de su sabiduría, así tal cual, podemos ser mucho más grandes de lo que ellos han sido. Edgar David Aguilera, licencia número 45. Eso ha pasado con el tiempo, y después de cinco años, esta estación, este, depende de José Álvarez, y se retroalimenta, se alimenta de las ideas, y de toda la creatividad de un individuo, que está a mi izquierda, que es el director de esta estación, que se llama José Álvarez, y que ha sido, pues, la parte esencial de esta estación, y todos estamos aquí, es gracias a José Álvarez, que realmente es un líder, es un líder que a sus 32 años, sabe exactamente, 33 años, ya los cumplió hace tres meses, es una persona que realmente sabe cuál es la posición de la juventud hoy día, y bueno, pues sin él, yo creo que no existiría radioactivo, porque finalmente la estación empezó con una propuesta alternativa. No, y la posición de la juventud hoy, no es otra más que una posición inteligente, están queriendo saber más cosas, preguntan cosas, saben cosas, te dicen cosas, te enseñan cosas, y no es demagogia, ni mucho menos, es la verdad. Bueno, hasta eso, ¿cómo es, Olayo? Hazlo, hazlo, hazlo otra vez. No, 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 un gag local que no tenía que salir a la luz. What? Hasta eso. Ahora, José, por ejemplo, tú, José, tú cuando eras hasta eso, en tus años de ferretero, te imaginaste, por ejemplo, algún día estar en Sarajevo, no sé, transmitiendo todo lo que pasó cuando fuimos a Sarajevo, por ejemplo, que para mí es algo muy importante, ¿no? Por eso dejé, por eso dejé ese tan grato sueldo que ganaba en una distribuidora de acero, y me vine a trabajar en una estación de radio. Oye, José, ¿cómo vas a reponer los besivos que te presté, José? Ya, ya, a ver, a ver, cortemos esto. Bueno, a ver, ya tenemos la canción, vamos a tocar una canción y ahorita seguimos, ¿no? ¿Cuál? ¿Quieres que tocamos esa de live? La de live. La tenemos de fondo, la tenemos de fondo. No, no, no. ¿La dejamos completa? A ver, ¿dónde están los audífonos? En mi cabeza, pues, ¿qué? Bueno, así suena, José. Es que esto sí, chale, patrón. Otra, no, espera, te voy, quiero la otra, la otra, la Brothers on Aware, quiero esa, que es en el mismo disco, bueno, es la más representativa. ¿Qué radio capricho esto, mamá? Bueno, un qué buena vaca de José Álvarez que se popularizó durante el primer año radioactivo. Qué buena vaca. Eso, eso. Despierta. Hay que aclarar, José es más orador que locutor. Claro, bueno. Platícales del premio que ganaste. Empezaba con una frase de... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? El amigo de Querétaro. Hay un amigo de Querétaro, a ver, ven acá, ven acá. ¿Quieres tu disco o no? Ya me lo dieron. Ya te lo dieron, ¿quién te lo dio? Se lo llevo reteniendo aquí seis horas. Y con su playera. Y con su playera de Vivi Salvaces, además. Dígate. ¿Se lo merece o no? Nada más los trajimos aquí, nada más para que nos acompañaran hasta esta hora. Cuéntanos, ¿por qué quieres tanto un disco de radioactivo? Pues, esto a lo mejor. Es lo que más han dado. ¡No le saques, hombre! ¡Dinos, dinos! ¡Eso! No te oye tu mamá, ¿eh? Está muy lejos. No, de hecho, me escapé de mi casa y en mi trabajo. Muy bien hecho. ¿Eres casado? No. ¿Tienes facha? ¿De cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Como 24. 20. ¿20 años? ¿Tienes mi edad? Tienes mi edad y parece señor. My Left, el operador, dice, tengo 28 y parece como de 54, ¿no? Un señor de taxi. Parece que se pinta el pelo y así. ¿O no? ¿Dónde está My Left? A ver, My Left, comunícate al batitelefono, maestro. ¿Sabes quién es la única persona que tiene? Es que tú, casi casi que los mismos dueños actuales de los... Pancho. A ver, Pancho. Pancho, ¿dices? No, 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 no. Es Verónica Lored. Claro. No, hombre, Pancho está antes de... De Verónica. A ver, ponle el micrófono a Pancho. Sí, sí. Ponle el micrófono a Pancho, que es un honor tenerlo esta noche. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pancho Méndez! Yo de repente me encuentro... El día que me contrataron, me encontré a un señor simpático, amable, carismático. Nunca se enoja, ¿verdad? Panchito, cuéntanos. Él es el que se encarga de poner ni modo... Va a haber dos, tres rechiflas, pero el encargado de programar los comerciales. ¿Cuántos años tienes aquí, Panchito? Bueno, ahora últimamente sí, ya estoy en este departamento de continuidad, pero antes también fui... Técnico. Fui operador, fui técnico, fui técnico de operador de planta. Casi he pasado por todos los departamentos de... Para que se imaginen qué gente tan profesional trabaja en esta empresa, ¿eh? Yo siempre lo he dicho. Yo vengo desde Río Tíber, cuando las estaciones estaban en Río Tíber. Imagínate, que con el temblor se afectaron, porque este grupo se afectó con el temblor del edificio. Decidieron comprar las oficinas de... Las oficinas de un fraccionamiento. Se fueron a un territorio rural. No son como las oficinas de un fraccionamiento, ¿no? Es una casa. Te recibe un perrito con la cola moviéndose. Tata-tata, te bajas. El bunting. Bueno, bueno. Entonces es que Panchito tiene... Pues aquí, desde que esta estación me imagino era... ¿Cuántos años, Pancho? Dilo. Esta estación era XLA-FM, ¿no? Ajá. Estereoclásic. Estereoclásic. Ya fue Dial. Después fue Dial. Después ya estamos aquí. 98.5 y luego Radioactivo. ¿Te acuerdas? Claro. Imagínate. Bueno, pues es un personaje de los que habitan en este mundo radioactivo, ¿no? Señor Victoria, ¿no lo invitaste? Hola, yo. Híjole, se me olvidó. ¿Te dices quién, Don Abraham? Don Abraham. El señor Victoria. Excelente. El amo de la improvisación radiofónica, el señor Victoria. ¿Qué tal te dice? ¿Te acuerdas el día que le pusimos el fondo de los Beatles? El de Revolución. Revolución number nine. Le dijimos, diga algo, diga algo, señor Victoria. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Porque nos quejábamos del mundo, Layo y yo. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Y dice, la música que pusieron. Revolución number nine completa y José y yo nada más diciendo. Vénganse para acá, Polo. Ven, ven. Ven, hoy estamos así. Ya, Polo, hombre. Estamos como en... Imagínense que estamos metidos en una sala, en una vecindad. Los sillones están forrados de plástico. Hay muchas figuras de Yadró, dos, tres trofeos de feria. Y estamos aquí conversando todos. La Última Cena, un cuadro de La Última Cena. Un cuadro de La Última Cena. En la casa donde yo vivo. Con efecto de... Por eso, por eso. Es la casa donde viven los mexicanos, que es una maravilla, es una fantasía. Ya quisiera Almodóvar imaginarse alguna vez una casa, por ejemplo, donde se casó Polo, ¿no? ¿Cómo viste la casa donde se casó Polo? El señor, el viejito que estaba cuidando el jardín todo el tiempo. El viejito del jardín. ¿No qué? ¿Era tu qué? ¿Tu abuelo? No, el abuelo de Polo. El abuelo de tu esposa. Sí. Llamada telefónica por alina número uno y única. A ver, buenas. ¿Quién habla? Su fer. Ya para que un operador de radioactivo no sepa que tiene que subirle al radio y oírnos por el radio, sí creo que vamos... No, o el boy no sabe operar. No, a ver, es que me mencioné en el programa 2. ¿Qué pasó, cómo estás? Bien, ¿y tú quién es? Yo, Paco, ¿y tú? ¿Qué pachó, Paco? Nada, aquí habló todo. ¿Qué onda? Nada, oye. Dime. Una preguntota. A ver. ¿Van a seguir regalando compacto? ¡Hijo, te digo! ¡Te digo! ¡Fuera! 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 Es que te digo, José, que todos quieren compacto. Qué malo. A nadie le interesa nuestra pobre historia. Nuestras fotos en blanco y negro. Los abuelitos, el columpio. A nadie le interesa, ¿no? No, no te necesitas mal, hombre. ¿Eso es malo? ¿Recordar es malo? Claro que no. Entonces, dinos algo importante, a ver, sobre lo que estamos diciendo, aparte del compacto. A ver, ¿cómo que quieres que te diga? No, ¿qué pasó? Otra llamada, tiburón, tiburón. Ni modo. Se te fue tu oportunidad. Perdón, ¿eh? No creo que a nadie, a nadie de los que nos están escuchando, le interesa sacar una llamada al aire de una persona que quiere un compacto. ¿Qué hubo, Le? Bueno. ¿Qué pachó? ¿Qué pachó? ¿Qué onda? Yo aplauso para felicitarlos. ¡Eso! Soy un radioescucha desde... ¿El que qué? Yo soy un radioescucha desde que empezó la estación, ahora sí. Yo lo sigo desde que era Andial, FM, hasta ahorita. Pero no conoces a eso de Sonoclásic, ¿no? No. Estéreoclásico. 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 No me tocó todavía. ¿Nunca la oíste? No, todavía no. Bueno. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Di algo, di algo. Alan. Alan, como un operador también muy famoso. Pues ahora, ese sí, tiene un disco compacto. Ah, ¿verdad? Ya ven. Ahora sí tienes un disco compacto para que veas que el amor es desinteresado. Ya le diste al auditorio la fórmula. El amor es desinteresado, la verdad. ¿Tiene que ser desinteresado o no, Layo? No, yo siento que sí existe un interés por parte de... ¿De veras? Sí. Bueno, un interés de amar, de tener algo, tal, tal, sí. Claro. Pero no intereses oscuros. No, no, definitivamente no. Aunque sí por ahí te de repente salen... Perversos. Perversones, pero bueno. Bueno, vámonos a una canción, ¿no? A ver. O un promo. A ver, un promo. A ver, sácate el disco del segundo aniversario. Vamos a poner un promo por ahí. Órale. Hijo, ya sabes que es un cuento de localizar los promos. Misterios, Estebancito, El fin del mar. Misterios, misterios, misterios. Este fue uno de los promos que más... ¿Será el mejor promo de la historia de Radioactivo? Han funcionado. Lo que pasa es que el boy lo grabó mal, entonces hay que localizarlo. No, no es como ahora. Pero bueno. ¿Qué opinas, Solayo? A ver, dinos más porque estamos al aire. Yo considero que Misterios de los Desconocidos es el mejor promo que se ha hecho en Radioactivo. Por lo menos el más trascendente de todos. Llamaba demasiado la atención. Demasiado. Y que platique el boy la historia de cómo se le ocurrió producirlo y de cómo fue la producción. No, imagínate cuatro horas aquí. Fue como un gag. Platicando con José María Armesto a ver de cómo iba a ser y cuál era la intención. El de larga distancia también fue un gag. Fue algo que pensamos para un día o para el mañanero. A mí me preguntan que cómo surgió lo de larga distancia. Yo digo que fue una idea de un radioescucha. Pues sí. No fue una idea de aquí. Muchas ideas de Radioactivo. Por ejemplo, lo de... No, 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 98 y medio. Ese es una idea de un radioescucha. Lo de porno, 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 porno. 98 y medio también fue una idea de un radioescucha. Bueno, es que todos somos radioescuchas. Todos. Bueno, el boy en este momento está tratando de espotear o de buscar misterios de los conocidos. Polo, tú podrías espotear. Ya está, ya está, ya está. ¿Ya está? Bueno, vamos a oír un promo. A ver, un epílogo. Voy. Pero como dice Borges, Dios nos libre de los prólogos largos. Así que un prólogo. Este... Rápido. El fruto de una... Tienes pecero voy. Una tarde... Nada más bien fue... Esto fue el fruto de una mañana de microbus y con mucha hambre. Un hombre duerme a las 3 de la mañana. Siente comezón en la nariz. Despierta. Y es su mujer con una motosierra que le quiere partir la cabeza. Él ofrece el divorcio. Y la mujer sale a la calle saltando excitada. ¿En serio? La atropella un traigo. ¿Crimen? ¿Doble personalidad? ¿Le ponía en los cuernos? Ahora Reductivo presenta una obra coleccionable en 2.738 fascículos mensuales que enriquecerá a la biblioteca familiar. Cuando lo llevan a la patrulla, les cae el avión encima. ¿Complote internacional? ¿Mala suerte? ¿Fallas mecánicas? ¿O simplemente una jugada del destino? Es la colección Misterios de los Desconocidos que Radioactivo lleva hasta el librero de su hogar. Un grupo de jóvenes pasea de noche en un bosque. Extrañamente uno de ellos desaparece. A la mañana siguiente amanece ebrio y desnudo a las afueras del bar La Burbuja en Acapulco. ¿Teletransportación? ¿Rapto de ovnis? ¿O simplemente mal sentido de la ubicación? Es Misterios de los Desconocidos. Una colección de casos y fenómenos que Radioactivo ponen sus manos mes con mes hasta completar 398 volúmenes. ¿Y qué piensa de esto? Miles de personas en el mundo han descrito a los extraterrestres como seres de gran cabeza, ojos enormes y cuerpo pequeño. Pero millones han identificado al misterioso Sancho como gordito, chaparrón, bigote tupido, una cerveza en la mano y una playera que dice... Hipnosis colectiva, déjà vu o una comparación con Sancho Panza. La biblioteca Misterios de los Desconocidos lo adentra en los casos y hechos de gente común a la cual le ha ocurrido lo más extraño e inverosímil. Puede ser suya, fácilmente, pero necesita seguir chutándose este rollo para saber cómo. Un hombre es operado del corazón en el sótano de un hospital. Súbitamente ocurre un paro cardíaco. El hombre ve entre sueños una luz blanca que se aproxima hacia él. En eso, un tren del metro se descarrila, rompe las paredes del quirófano y arrolla al hombre y a los doctores. Envenenamiento, asesinato, eutanasia. ¿El hospital se construyó sobre un panteón? ¿Ya perdió usted mucho tiempo oyendo esto? Adquiera Misterios de los Desconocidos por sólo 25 pesos el fascículo o pida una colección completa al 722-0985. Del interior, marque con cargo extra alada 915 y reciba gratis en su compra una cabeza reducida de jíbaro con imán para poner en su refrigerador. Misterios de los Desconocidos. Una colección radioactiva creada para incrementar la cultura en el hogar. Uno nombre, radioactiva, uno frecuencia. Este me gustaba. No necesitas ningún otro. ¿Te gustaba, Martín? Los amos del rayo éramos en ese momento. Los amos de... de todo esto. ¿Ya lo quieres poner a fondo? Ya vayan a música, caray. Vamos a interrumpir este corte musical por un corte de una llamada telefónica de Fernando Tapia. Oigan, llévenme mi compasio. Pero, ¿quién te crees tú para no estar aquí? ¿Quién te crees? Oye, usted sabe que estoy atrapada hasta hace un minuto. No, mira, te permito el plantón que me diste en el tablao flamenco en Barcelona. Que nunca llegaste. Oye, que tú, muchísimo, dicen unos cantaores. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿está diciendo José que qué onda con tu plantón de ahorita? No, lo que pasa es que estaba chambeando. Alguien tiene que tener todavía sensatez en medio de este grupo de enfiestados. Ahora sí que ¿quién cuida el changarro, señores? Alguien tiene que estarlos monitoreando, que no hagan lagunas y cosas por el estilo. Ahí estoy con una oreja en el monitor y otra en el doblaje, hombre. Pero a todo me cante, ¿no? Pero los hubieras dejado colgados si te hubieras ido para acá, Chihuahua. No, lo que pasa es que los de allá están un poco más sobrios que ustedes. Entonces, es un poco más difícil. Oh, Fernando. Oye, pero es un agasajo. Oye, pero platícanos, ya que estamos ahorita en la hora de la nostalgia y todo esto, ¿cómo fue que llegaste a la estación? A ver, platícanos. Porque primero fue una negociación y que Fernanda pedía 200 millones de pesos, etcétera, etcétera. Mira, yo entré al draft de jugadores. Después del contrato de los 2 millones de dólares ya todo pasó, ¿no, Fernanda? Pues sí, José tiene un poco de razón porque fue así como el draft de jugadores. Ya ves que hay equipos que se ponen en venta, los jugadores y las piernas se cotizan y demás. Entonces decidieron prestarme así como a Jorge Campos. Que estaba en el Necaxa, perdón, en Atlante y también se lo prestaban a un equipo norteamericano. Pues así quedó el asunto como en calidad de préstamo. Pero es muy curioso cuando te empiezas a enamorar, ¿no? Después de muchos años de trabajar en esto, sinceramente está uno bastante desilusionado. Después de muchas cosas, ¿no? De que se te van las ganas de hacer radio. Incluso pues ya no tienes la ilusión como cuando se empieza a decir el Redentor y el Salvatore de que vas a cambiar muchas cosas. Entonces cada vez es más difícil de que te enamores. Así igual que con una pareja, que te enamores de una cabina o de un proyecto y demás. Y pues lo tengo que aceptar, o sea, poco a poquito, poco a poquito. Pues ahora lo veo de frente y digo, pues sí, sí me enamoré del proyecto radioactivo. Estás enamorada. O sea que ya tu anterior proyecto de radio ya te tenía un poco cansada. Y con radioactivo se renovaron. Digamos que se vuelve rutinario, ¿eh? Porque de repente ya lo ves como un punto de vista profesional y es como de repente, me imagino a Camilo Blanes haciendo canciones, ¿no? Y dice, salen 10 para fulanito, salen otras 3 para mexicanita. Entonces ahí haces cortes. De repente esto se vuelve una experimentación y es algo que te vuelve a dar vértigo, salir al aire, que te vuelve, vuelves a sentir maripositas en el estómago, estropajo, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, digo, hablando por ti, Fernanda, que a veces nos has comentado que para ti Radio Mil, que fue el grupo que te vio nacer profesionalmente en radio, es tu casa. Pero entonces, radioactivo, ¿qué viene siendo para ti tu club de...? Su amante. Exacto, es el más apasionante de los amantes. Su amante. Y normalmente el amante se lleva la mejor parte de uno, ¿eh? No, imagínate, no, claro. Fernanda, yo me acuerdo cuando, como dicen, la casa chica. Exacto, pero es la de las lomas. Que luego a uno, la casa chica, luego lo achica. Cuando salió Fernanda al aire, yo me acuerdo que estaba bañando y de repente oí alguien al aire que decía, hola, ¿qué tal? ¿Eso es Radioactivo? Ya, ya, José, ya, tranquilo. No voy a decir nada malo. Ya, ya, tranquilo. Están todos más nerviosos que yo. El chilindrismo de Fernanda siempre ha dominado parte de las... Fíjate que es que es curioso, mi querido José. Normalmente compran una tele y la usan de mesita para una lámpara, o sea, no la prenden. Eso pasa con los locutores. Entonces, al principio dicen, chin, ya compramos el tigre y ahora, ¿qué hacemos con él? Que no nos raye las alfombras, que no nos rompa los sillones. Este, no hagas, no digas, no, hasta que, pues ya se acostumbran y ven que no es tan agresivo el tigre que compraron, ¿no? Este, y ya, al final resultó un gatito, ¿no? Claro, este... No, al contrario, de repente... Luego te platico del código de ética que nos leyó José a varios... Cállate, a mí me lo fue recitando en el avión a Madrid. Y todos, para que sepan, hay un código de ética aquí. En el mayonero ya se ha roto varias ocasiones, todos sus renglones, además. Pues me parece muy bien, pero... Pero en el sector femenil, y a mí me corresponde decirlo, en serio, Fernanda, yo creo que como mujer, como radioescucha y radioactivo... Ni una más para esa mora. ...hacía falta que realmente una mujer se pusiera los pantalones para representarlo de la manera que tú lo haces. Híjole. Y realmente ha sido muy buena, yo sé que ha sido un trabajo pesado, pero pues lo hemos disfrutado juntos. Oye, pues muchas gracias. Salud a todos, gracias. ¡Eso! Oye, fíjate que ahorita que decían del código de épica y demás, yo con este tiempo que he estado en el radio, de repente parecía que se abría más y que se rompiese esquizofrenia, ¿no? Que ya se iba a poder hablar igual en la calle que en los medios y demás. Y luego otra vez viene un repliegue, y luego se abre tantito, y luego se cierra. Creo que de los medios el que más se ha abierto realmente es el radio, ¿no? Hace poco me preguntaron a mí... ¿Y en la radio cuál radio? Pues en el radio que se está abriendo realmente, porque todavía sigue habiendo el de por quién vota, ¿no? Sí, por eso. Pero en la radio, ¿cuál es la radio que más se ha abierto a hacer cosas y a presentar cosas? No, pues aquí en este caso es radioactivo, siento yo que es una de las más abiertas. En el formato, ¿no? Sí, de hecho, creo que se está haciendo un movimiento, lo que alegábamos el otro día. El rock es un ritmo ahorita, ya no tiene absolutamente esa pasión, eso que te inquietaba, ¿no? Ahora, cuando ya la gente empieza a inquietarse, y me refiero a los de arriba, los de muy arriba, cuando algo los empieza a inquietar es que está generando un movimiento, un cambio, y eso es interesante. Eso es lo que de veras vale y lo que de veras se merece, desveladas, trabajo, gritos, tamborazos, o sea, se está generando un movimiento. Cuando ya se empiezan a fijar en ti es porque está pasando algo. Y mientras me decían, mientras más trabas, mientras más censura, mientras más cosas nos digan no se puede, hemos de encontrar mediante creatividad la forma de hacerlo, o sea, es todavía más apasionante hacerlo, ¿me entiendes? Porque siempre hay una tercera forma de hacerlo y creo que se va encontrando. Como cuando tú no puedes decirle a alguien que no tiene progenitora, pero entonces le dices a Matrida, ¿me entiendes? Te tuviste que cultivar, te volviste ingenioso, se lo dijiste y no repiste ninguna regla. Claro. ¿No? Pues muy bien, Fernanda. Oye, Fernanda, ¿ya supiste que ya en el programa de Erick Martino qué ya de plano? Pues él sigue siendo Erick Martino. ¿Y esto sigue siendo radioactivo? ¿Y sigue estando aquí? Olayo está por acá. Olayo. Bueno, Fernanda, pues... ¿Dónde está Ilana Sot? ¿Dónde estará, eh? Abajo de la consola, creo que estaba tirada, me dijo. De veras, de veras, estaba seleccionando cosas, algo así, creo que revisando los sobres que habían llegado de lo del enigma. Nada, estaba contando los chicles que ha pegado Rulo debajo del escritorio. Sí, ¿qué pasó, Rulo? Qué asco. Bueno, Fernanda, pues cuántas cosas misteriosas, ocultas y públicas han sucedido y, pues, qué bueno que estás aquí. Bueno, vámonos, una canción, ¿no? Ahora, pues... Hay otra llamada ahí. ¿Hay otra llamada? ¿Hay otra llamada? Bueno. ¿Quién habla? Javier. A ver, Javier, a ver, permíteme tantito. A ver, pues ahora voy a tener que monitorear nuevo a Javier. ¿Qué pasó, Javier? Pues, claro, le estaba platicando una anécdota que me pasó con él, con Olayo, en una llamada por teléfono en la tarde. Ajá. Estuvo muy curioso porque una chava habló para quejarse de que había puros niños en los antros. Por exótica razón yo le llamé ahí para contestarle. Y dejé mi número, o sea, mi nombre y mi teléfono. Y olvídate, no dormí en tres días. O sea, es una llamada de todos. Lo que sucede es que yo siempre me estoy quejando de que alguien llama a mi casa a las cuatro de la mañana para molestar. Simplemente se queda huyendo o cuelga o lo que sea, despierta. Toda mi familia, mi mamá amanece histérica, mi papá se despierta hasta las once de la mañana y luego no llega a su trabajo. Mi hermano no va a la escuela. Y todo esto por un tipo que diario llama a las cuatro de la mañana. Entonces yo te recomendé que no dieras tu teléfono al aire. Él insistió, lo dio al aire. Entonces, ¿cuánto tiempo tuviste que estar despierto por toda la gente que te llamó? Tres días seguidos. Yo me lo quería decir que vivía solo y olvídate porque para calmo no es cierto, ¿no? Bueno. Entonces tuve el mismo problema, nadie podía dormir porque eran llamadas de todos tipos, ¿no, hombre? Bueno, ¿y conociste a la mujer o no? ¿Mandé? ¿Conociste a la mujer o no? No, créeme que ya cuando hablé con ella no me llamó la atención conocerla. Pero, este, híjole, fue algo, nunca me imaginé la respuesta tan fuerte, ¿no? Oye, pero, pero, ¿qué te decían las personas que llamaban? Es que eran de todo tipo, podía ser, mira, me hablaron desde chavas, desde, no sé, tímidas, que no se termina de decir ni el nombre. Hasta hombres, ¿no?, que me decían, ¿sabes qué? No cuelgues porque te voy a buscar, ¿no? Voy a buscar tu teléfono en el directorio. Mil cosas. Se llaman The Fans from Hell. Pues, bravo. Para felicitarlos. Bravo. Gracias, muchas suertes. Gracias, bye. Si pueden darme un disco, no sean malos. Llevo dos días, yo te juro que hemos ido dos días pegados al teléfono. No, 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 ok. ¿Mandé? ¿Y qué pasó? Este, pero no sean malos. Bueno, sale y vale, lo vamos a dar, claro que sí. Sí. A toda la gente que tenga algo que aportar y que llame al 1668-985, le vamos a dar su disco. Y una recomendación. De alguna manera es como una familia. Una recomendación, nunca den su teléfono al aire. Aunque el locutor insista, aunque la gente que esté dentro de la cabina insista, como los operadores, por favor, no den su teléfono al aire. Muy bien. Voy a dar el teléfono del Boy. El teléfono del Boy es 543. Síguele, síguele. 645. ¡Ah! ¡No! Voy, voy. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Maldita sea! Voy. Nada más tienen dos dígitos. Tienen que marcar 99 para... 82. ¡Ey! 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 Ok, ok. Entonces, 5, 4, 3, 3, 8. ¡Col, col, 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 col! 5, 4, 3, 38. Ya, 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 ya. No voy a decirlo, Orayo. ¡Orayo! ¡Ya! ¡Música! ¡Bien! La gente lo pide. ¿Cómo te atreves? Voy a dar casi mi teléfono. ¡Fernanda! ¿Qué pasó? Oye, preciosa, pues muchas gracias, ¿eh? No, pues gracias a ustedes. Bueno. Mañana los voy a levantar, no se apuren. Como por ahí de las 12 estará bien. Claro que sí. Para empezar a roba. Salí, vale. Oigan, y de veras no den los teléfonos al aire, ¿eh? Pues intentaremos, no. Sería interesante si pudieran pasar casting a todas las llamadas que les llegaron. O el VIP de Fernanda que es 75.0. Este, cuate. No, márquenme, por favor, los que encuentren. Aquí el radioactivo 98.5, ¿dónde más? Cuando son las 11 de la noche con 25 minutos en la gran ciudad de México. Salud, don. Y esto no es el Mañanar Salud. ¿Qué estás tomando, eh? Es que yo soy... Coca-Cola. Con chela. Yo soy a dieta y ya se acabó el tequila y no puedo tomar más de tequila. Ni hablar. Raúl David. Oye, han llegado un montón de faxes. Vamos a leerlos, ¿no? Rápidamente. Pues sí, porque tenemos a la patrulla por un lado. Y ya vamos a dar la respuesta al enigma. El primero lo mandó a Emanuel González. Y dice, muchas felicidades por el quinto aniversario. Ahora sí se desquintaron. Saludos a Ricardo, a José Álvarez, a todos los que hacen posible esta estación que sea tan ching buena. Una pregunta. ¿Todavía puedo ganar un compacto? No. No, sí, sí, sí. Bueno, sí, pero llaman los programas en vivo. Vamos a seguir regalando compactos. Yo tengo uno que dice, saludos a toda la gente de Atlas Orpacidi. Felicidades por el programa que están realizando el día de hoy. Y es de Edgar Ortega. ¿Que si quiere un disco? No hay. Aguanten, aguanten. Mandó uno el Caballero de los Sueños. Es un individuo que alguna vez rifamos en el mañanero. Era una cita con el Caballero de los Sueños. Ya está aquí su fax. Ya lo recibimos. Luego aquí hay uno que parece Pergamino de la Dinastía Ming. Y lo mandó Isadema Isadora, Isadora Cortés Abarca. Gracias por haberlo suscrito. Acá dice otro que viene de Juan José Martínez Negrete que dice que yo lo estaba escuchando desde el principio. Empezó más o menos de 1994, desde el primer día. He cambiado de la estación. Es que Solange es la que no se ha acercado. Oye, pero si no está Claudia. No, no es cierto. Oye, menos que se molestaron. El único anuncio que hay que hacer es que toda la gente que ha trabajado o ha estado cooperando con radioactivo ya sabe dónde llamar para asistir a la fiesta que se va a llevar a cabo el día de hoy. Luego este lo mandó Víctor Hugo Ortega. Dice que tiene que hacer fax por razones de negocios. Entonces que lo atienda Ricardo Zamora que es el gerente. Ok. Y luego ya, se acabaron. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en unos instantes más vamos a dar a conocer la solución al enigma radioactivo. Yo diría que ya en unos cuantos segundos. Tomen nota todos aquellos que tengan su compact disc de radioactivo y saquen su cassette para que lo graben. No estaba nada fácil, pero a final de cuentas es una carrera universitaria completa lo que íbamos a regalar. Pero por otro lado tenemos a la patrulla radioactiva por acá. ¿Dónde están? Estamos exactamente en República Salvador, número 46, entre exactamente Bolívar y Sabela Católica en el centro histórico. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien. ¿En qué antro están o qué? Se llama La Malinche, Rubén. Ah, pequeño antro. Exactamente, de 3200 gentes. Y casi no va nadie, ¿verdad, además? Nadie. Y ahorita estaremos en el escenario, como estuvimos una vez con Edgar, aventando compacto a los últimos que se grabaron esta noche, antes de las 12. Nos aventaremos ahorita con el grupo Salsero que toca aquí. Bueno, entonces si quieren, compactice de aniversario. Una buena opción es ir a La Malinche. ¿En cuánto tiempo más van a regalar los discos, Juan Pablo? Yo creo que unos 10 o 15 minutos voy. Y bueno, te quería comentar algo. Bueno, todos están allá. Aquí tengo una de las personas que no podía faltar y mucho menos en el aniversario. Fernando Venegas, ¿cómo estás? Bien, bien. El que nunca hable en el radio. ¡Eh! Ahí está Venegas, ahí está Venegas. Maestro. Amillos, de mole, la roca, de roca, la mole, quiero ser, Fernando. ¿Quién es? ¿Perrulo? Sí. ¿Qué pasó, Perrulo? ¿Cómo estás? Bien, señor Venegas. Felicidades por ser parte de esto. ¿Y a quién? Felicidades por ser parte de esto, hombre. Gracias, igualmente. Muy bien, a Fernanito Venegas que opera el turno de la tarde hasta la medianoche. De 6, de 5 de la tarde a 12 de la noche el show. ¿Qué es eso? A Jordi Soler y a Eric Martino cuando Eric se deja. Y al show que por ahí anda. Bueno, pues, señores, vámonos. Oye, a ver, nadie te oyó, Juan Pablo, otra vez repítelo. Porque la gente que se queda a ganar un compacto en la última oportunidad se lo pueden ganar aquí en República de Salvador, número 46, entre Bolívar y Isabela Católica. Aquí estamos toda la banda de la patrulla. Y bueno, no más compactos, sino también playeras, gorras y toda la mercancía que Crossy hizo favor de confiscar y llevar a su casa. Nosotros tenemos el mejor audio. Oye, muy bien. Bueno, pues, entonces, vámonos con una última canción, Juan Pablo. ¿Qué te parece? Perfecto, voy. Nos volumen a estar al ratito. Muy bien. Y nosotros nos vamos con Space Hawk. Por cierto, entonces, ya después de esta rola y sin que nadie más intervenga, van a conocer cuál es la verdadera y única, efectiva, la auténtica respuesta de la anima radio. Voy. 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 Después de dos meses de angustia, Radioactivo confiesa. Esta es la fórmula para descifrar el misterio que los ha hecho dudar y sufrir durante el quinto aniversario radioactivo. Y además, el nombre del ganador único y absoluto de la beca completa que Radioactivo otorga para estudiar en la Universidad Nuevo Mundo. Primero que nada, debían resolver los cinco acertijos contenidos en el Compact Disc de aniversario, siguiendo una lógica precisa. Ahora escucharán cada uno de ellos y la fórmula para resolverlo. El color que más resalta de la imagen de Radioactivo es el amarillo, y el libro amarillo por excelencia es la sección amarilla. El logotipo de Radioactivo se encuentra en la página 2593 de la edición más reciente de dicha sección. Al sumar dos más cinco más nueve más tres, se obtiene el número diecinueve. Acertijo dos. En el libro de los números, el homicida será sentenciado por dicho de testigos. Nadie será condenado por el testimonio de uno solo. Este capítulo señalará tu dirección a la siguiente pista. Solo había que buscar en el libro de los números del Viejo Testamento en la Biblia. La cita de, el homicida será sentenciado por dicho de testigos, etc., está en el capítulo 35 del mencionado libro de los números. Capítulo 35 del libro de los números. Acertijo tres. Para los santos Hilario y Crisóstomo deberás buscar el número de tu siguiente pista en el sonido del órgano o instrumento musical, que no es acompañado por la voz donde David escuchó benignamente mis súplicas. Me sacó del largo de la piscina. Este acertijo también se resuelve buscando en la Biblia, en el Salmo 39 de David. En dicho Salmo se encuentra la cita, y escuchó benignamente mis súplicas, y sacóme del lago de la miseria, etc., etc., que es lo mismo que menciona el acertijo radioactivo. Salmo 39 de David. Acertijo cuatro. En la casa de Kennedy y Domínguez se encuentra el número que te dirá si fue necesario contratar a un investigador privado para resolver el enigma. La respuesta a este acertijo es muy fácil. Si buscan en investigadores privados en la sección amarilla, encontrarán el anuncio de Kennedy y Domínguez, detectives, en la última página del primer libro de la sección amarilla. La dirección de estos detectives es Eje Lázaro Cárdenas, número 32, primer piso, etc., etc., etc. El número aquí era 32. Acertijo cinco. Los tesoros que se encuentran al final del enigma pueden ser robados. En la Biblia también se encuentra la respuesta a este acertijo. Si buscan en Mateo capítulo 6, encontrarán la cita textual de Los tesoros del reino pueden ser robados, etc., etc., etc. Recuerden, es Mateo capítulo 6. Como ven, la respuesta a cada uno de los acertijos es un número que corresponde a un track del disco. Luego entonces, los tracks o pistas correctas son las siguientes. 6, 19, 32, 35 y 39. Pero lo único que se escucha en dichos tracks son palabras sueltas y algunos ruidos. ¿Cómo saber el mensaje que esconden dichas palabras? La clave está en el mismo enigma radioactivo que abre el compact disc desde el track 1 y que a la letra dice... Lo que sugiere este enigma es que deben escuchar cinco voces distintas al mismo tiempo, es decir, simultáneamente. Y esas voces corresponden a cada una de las cinco pistas correctas que ya tienen. Recuerdan, las 6, las 19, 35, 32 y 39. Sabemos que es difícil de escuchar, pero de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, el premio es una beca completa. Bueno, pero para que entiendan mejor, lo vamos a limpiar un poco y así podrán escuchar el secreto del enigma. Así es, esa es la fecha exacta, el primer eslogan y la hora precisa del nacimiento de radioactivo. 20 de junio del 92, para un cambio de estación, un cambio de estación. 21 horas y 13 minutos. Y la única persona que siguió cada uno de los pasos fielmente y con la misma lógica, obteniendo el resultado correcto, fue Daniel Serrano García. 19 años, con domicilio en Villa Coapa. Teléfono 603006 suficiente. Felicidades, radioactivo pagará su carrera universitaria en el área de comunicaciones, elegida por él mismo. El enigma. Radioactivo. Pero esto no termina aquí. Todavía quedan algunas preguntas pendientes como... ¿Qué aniversario se festejará el próximo año? ¿En qué fecha precisa? ¿Qué concepto encerrará el siguiente festejo? Y peor aún, ¿quién se quedará con el automóvil radioactivo de regreso a clases? Sigan escuchando Radioactivo. Eso es. A ver. Tenemos una llamada, ¿no? Bueno, 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 bueno. Es que si no lo abres voy, hasta la derecha. Sorry. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo están todos ustedes? Felicidades, ¿eh? ¡Bravo! No, felicidades a ti. Felicidades, Daniel, por haberte resuelto este enigma y ya estás en la Universidad de Agrapa, como dicen. Uy. ¿Qué puedo decir? Pero cada mes vas a tener que traer las calificaciones para que te las revisemos aquí todos los papás radioactivos. Porque si no, te den un vago ahí. Te la tiene que firmar, José Álvarez. Por favor. Ah, ok. ¿Qué opinas? No, excelente, excelente. De verdad que felicidades, ¿eh? O sea, más que por haber resuelto... Bueno, yo resolví el enigma, pero caray, ustedes son la estación. No, pues este... Pues no, ya que estamos en la hora del cebollazo, pues no, ¿eh? Más bien felicidades a ti porque recibimos, no sé, unas 40 o 60 propuestas. Sabemos que no fue realmente fácil por lo mismo y a pesar de que se distribuyeron, yo creo que ya unos 3.000 o 3.500 discos, ¿no, José? Casi. Este, se recibieron este número y muchas eran suposiciones. Mucha gente estuvo muy cerca. Resolvieron los acertijos, pero después no supieron qué hacer con los números y se agarraron especulando y perdieron ahí su chance. Pasaron encima de la respuesta y no se dieron cuenta, ¿no? Pero el único que sí estuvo perseverando bastante fuiste tú, Daniel. ¿Cómo lo hiciste, Daniel? Ya ven. A ver, no, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, a ver, aparte de ser amigo del BOE. Mira, mira, todo lo que nos escribiste... No, es que fue desesperante, de verdad. Bueno, no sé, o sea, ya ven, el tercer sobre que, caray, me desperté a mitad de la noche pensando qué podría ser la solución en Enigma. Yo creo que ya estaba volviéndome un poco loco o algo por el estilo. Pero, ¿cómo fue? A ver, cuéntanos, desde el principio. ¿Dónde obtuviste el disco? ¿Cómo lo estudiaste? Etcétera, cuéntanos. Ok, bueno, la historia es así. Bueno, yo estaba en Coyoacán más o menos, o sea, estaba por ahí con mi mamá. Iba manejando y de repente escuché que acaban de llegar los compactos de aniversario a la estación. Entonces, pues, caray... ¿Votaste a tu mamá? Sí, yo le dije a mi mamá, vamos por el mío. Yo soy fan de la estación, a pesar de que tengo tan solo dos años de estarla escuchando. Y, este, pues, total que llegué ahí, estaban en el Hijo del Cuervo, me acuerdo, estaban, este, Olayo, Helen, y no me acuerdo quién más, en el taxi, porque fue el primer día. Ustedes mismos dijeron que hasta iban a volcar a la patrulla si la veían como tal. Entonces, pues, conseguí el compacto, pero después de estarlos correteando un rato, se fueron. Yo, no sé, iluso creí que se iban a estar ahí todo el tiempo. Entonces, mandé a mi mamá a mi casa, aquí en Villacuapa, este, para, para que llevara los discos. Pero en eso dijeron, no, en cinco minutos nos vamos. Y yo, ¿qué? Y, este, total que se fueron, hablé a mi casa, descubrí que estaban en La Conchita, estaban solicitando material radiactivo y, pues, yo estaba así como loco tratando de conseguir lo que fuera. ¿Y qué diste? ¿Qué fue lo que pidieron y qué fue lo que tú diste? Compré una revista, me acordé del laberinto radiactivo, el laberinto urbano, y de plan, así, vaya, la compré y después tuve que tener un taxi y los iba persiguiendo. Ya cuando se iban hacia no sé dónde, los alcancé cuando se acaban de salir de ahí del Paseo de La Conchita, y, este, les dije, oigan, por favor, díganme que este es material radiactivo. Y me dieron el compacto, de hecho. Pues, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué, Daniel? Y hay una cosa que me llamó mucho la atención de tus respuestas. No, pero es que, espera, te deja que cuente cómo la resolvió muy antes. Sí, por eso. A ver, ¿cómo la resolviste? ¿Lo que hiciste? Eso iba. Hay una cosa, insisto, José, en el acertijo que dice, en la casa de Kennedy y Domínguez encontrarás, bla, 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 si es necesario contratar a un investigador privado para resolver el enigma. Escribiste que te tuviste que meter a una colonia nueva, toda oscura, misteriosa. Voy por eso, espérate, espérate, es que el boy está comiendo ansias. A ver, está demasiado, está muy nervioso, muy nervioso el boy. Espérate, boy, a ver, momento. Entonces, luego, tienes el disco y cómo lo estudias, cómo lo analizas. A ver, cuéntanos. Ah, ok, bueno, yo, no sé, ingenuamente creí que iba a llegar y me iba a sentar hasta que no resolví el enigma en ese mismo día. Entonces, llegué, lo escuché, al principio me costó trabajo no ver más o menos qué era, o sea, pensé en lo de los cinco acertijos. ¿Cuántas veces lo oíste? Hijo, no sé, pensé en los acertijos de memoria. ¿Pero cuántas veces lo oíste? ¿Qué? ¿Diez, quince, treinta? ¿Cuántas? Ah, no sé, como unas veintitantas. Ok. ¿Y luego? Y, este, pues, total que, no sé, escuché los tracks que tenían palabras, tracks incoherentes. Bueno, primero escuché los acertijos. Primero pensé que cada uno tenía cinco respuestas. No sé, algo me confundió, lo de cinco dedos tiene una mano. Y, este, total que, bueno, finalmente decidí que nada más era una sola respuesta. Me di cuenta que eran números. Porque el primer acertijo y más fácil que, bueno, que creí yo, fue el de la Biblia, el libro de los números. Entonces, caray, busqué ese día mismo en la Biblia, encontré el capítulo. Y me di cuenta de que coincidía con uno de los tracks que tenían... El primer acertijo El primer acertijo Gracias.